Continúa la ofensiva de las autoridades contra las bandas criminales y despendio de estupefacientes en el departamento de Cundinamarca, alias El Profe, junto a otros integrantes de la banda Los Piquiña, fueron capturados y enviados a la cárcel. De esta manera y vestido para aparentar ser docente, alias El Profe, se camuflaba en los municipios de Nocaima y Vergara, Cundinamarca, para vender estupefacientes sin ser descubierto. Utilizaba el uniforme de ese establecimiento educativo para no levantar sospechas, debido a que se encontraba terminando sus pasantías como docente. Tras varios meses de seguimiento e infiltración por parte de las autoridades, lograron ubicar y desmantelar a la banda delincuencial Los Piquiña. Logró la captura por orden judicial de tres personas y otra captura en flagrancia, quienes serían los principales dinamizadores del microtráfico. En los allanamientos se incautaron teléfonos y más de 500 mil pesos provenientes de la venta de estupefacientes con la modalidad de domicilio. Serán procesados por los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de estupefacientes. Según las autoridades, Los Piquiña recaudaban cerca de 40 millones de pesos mensuales producto del microtráfico exprés. Gracias.